¡Hola nuevamente amiguitos! ¡Bienvenidos a Plano Vénamo! ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale! ¡Sáquese, sáquese! Ah, hola, yo les voy a hablar del derecho internacional del Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial. Gracias al Congreso de Viena, se pudo instaurar un estado de cosas relativamente estable en Europa, en donde no se produciría ninguna guerra general durante un siglo. Entre sus principales actores estuvieron Austria, Gran Bretaña y Prusia. El acta final del Congreso de Viena desarrolló los gérmenes del derecho fluvial internacional, diseminados en algunos tratados anteriores. Esto hizo posible que se establecieran rutas de navegación que dieran lugar a la constitución de las primeras organizaciones internacionales. Desde 1818 hasta 1914, se reunió una veintena de congresos y conferencias de importancia, cuyo objetivo era la oposición de movimientos liberales y nacionales, pero esta presión no pudo sostenerse. Así, se afirmó como principio rector de la vida internacional, el principio de las nacionalidades, que afirma que todo pueblo unido por lengua y por una civilización, tiene como un derecho a la independencia y a la unidad política. Una importancia particular que revista en el derecho internacional es lo concerniente a la transmisión de noticias, la invención del teléfono y la creación de la revolución industrial. Aquí las necesidades surgidas de la estrecha interdependencia existente entre todos los países dieron lugar a nuevas organizaciones internacionales, que son las uniones denominadas administrativas.